Música Que tal Youtube, les habla J Alex Bienvenidos a Pokemon Conquest Episodio 41 Continuamos en la historia de Mitsunari No vale la pena luchar, vamonos al siguiente mes Y vean, esta es la trampa que yo les digo que no es el juego En dado momento de cada historia Un oficial con su rabait Va a hacer que un reino y algunos de sus vecinos Se fortalezcan hasta cierto punto Incluso al punto de poder duplicar nuestra fuerza total Y jodernos bastante Y por supuesto hacernos perder la partida Es demasiado difícil competir contra eso Pero mira, voy a repartir por ahora A los guerreros Porque voy a reclutar un poco Antes de continuar Estos que minen Porque necesito plata Venga 479 479 Hay un guerrero que ya teníamos de antes Pero no me acuerdo cual es Tiene un Onix, si, pero... Lo malo es que nos estamos enfrentando a dos Pokémon de fuego Que fácilmente pueden mascarse a todos los mismos de mi equipo Vamos a ver Takamoto A este Lo tenía en... Pues no lo tenía en la historia principal Sino que lo tenía en la... En el intento de historia que quise hacer con la de Hideyoshi Tiene X Es bastante poderoso para acabarse a los dos Pokémon Un solo Excelente Combo las cajas Y tú Mega agotar Un solo toque mas y ya... Un solo toque mas y ya... Un solo toque mas y ya... Takamute tenía un sewaddle pero jamás 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 lo encontramos ningún efecto aún y aparte en este este es muy difícil toca esperar una historia que tenga todos los reinos vamos a mover a todos a Greenleaf a ver que podemos reclutar alguien que tiene un vamos a coger más plata 533 que estos 4 se encarguen no tardará demasiado es lo que dice mitsunari mira tijera x para tu face chikayasu adiós te reclutaremos yo iba a venir acá antes porque si no los pokémon salvajes y los otros guerreros me andaban por mí sabía me iban a quitar acá ouch atacaron mi propio compañero estuvo cerca toma falta un poquito y ya por poquito me atacó con absorber y ya sabes que otro golpe karate de matchup es suficiente toma hasta luego ahí está bebé chikayasu debe estar de nuestro lado entre más mejor y llena los espacios que hacen falta porque en todas las historias alternas existe la posibilidad de que nos invadan sobre todo si la fuerza de un poké de un poké de un reino de los cuatro guerreros de los cuatro guerreros de los guerreros de un reino es mayor que la de un reino es mayor que aquí hay tres guerreros pero esos tres guerreros no me interesa a ver déjame ver que hay para que que tiene esos no listas no tío como no 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 ya ya estoy ya estoy ya estoy ajá ujizato con verdun hatsu con deino y de yori con un escraki a ver si yo sostengo pero no me interesa ahorita yo creo que con esta gente podemos reclutar o bueno reclutar si reclutar podemos irnos a aurora y conquistar vamos a ver aurora de aquí llevo a este y a este no es bueno y más refuerzos no sabía que eso se podía entonces hagámosle hagámosle refuerzos no sabía que eso se podía y podemos llamar refuerzos de un reino vecino o de un reino que esté también en rango para atacar a digamos si vamos a atacar a aurora podemos llamar refuerzos de guinness o de fontein en segundo caso vamos a quitar estas troncos que digo troncos son troncasos muy molestos tenemos que quitarlos para poder no que hice bien bien se dieron un poquito de espacio impresionado impresionante no si toma chacha es nuestra y captamos una verdad fue crítico no fue muy eficaz pero aún así lo envenenamos no es tanto le quita ese ataque macho guión le quita más de la mitad vamos a tener que esperar un ratito caja caz y el perdedor y me atacaron con un crítico vale, falló vamos la caja a ver si se puede toma oh biche a dios te reclutaremos comemos las cajas mira aunque no te pueda matar si te ataca con impresionar me flinchea no sé flinchea pero bigotazo veneno voy a tener que atacar a mis propios compañeros esquivar no es la defensa y la velocidad tengo que irme aquí ya no lo voy a poder reclutar y se cura el hijo de puta este maripón se va a llevar una ouch que lo mato tengo que dejarme aquí como he dicho pudorarme excelente aunque no se puede mover ese que tiene debilidad esquivar el pokemon y el guerrero empatía un poquito de asco me van a enseñar a no meterse conmigo todo joder puta nuevo set continuar me está impresionado y me vuelve a hacer flinchex mira el veneno me ayuda bastante por qué le doy mira yo no puedo hacer más ahorita yo creo que el veneno acaba con el drift en este turno y me acaba con un crítico si el veneno acaba con el drift conquistamos el reino de aurora nos llevamos a obisci con nosotros y a un guerrero también a chacha éramos 6 contra 3 pero ese último de film estuvo difícil de apelar hay que admitirlo no voy a poner anís mientras tanto yo creo que con esto es suficiente en el próximo episodio vamos a ver qué podemos hacer por ahora no es más suscríbanse siganme en twitter denle que la página de facebook denle que seguir su software y nos veremos después arigatokoshimasu sayonara y y y y y y y y y